El perujero, salvagoya El mando a parar a su casa de dos pisos El perujero, salvagoya Porque tendrían muchas ganas de poner un negocito El perujero, salvagoya De seguida comentó El hombre es un alabón, es una peruquería 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 Se movía arriba y acá Arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo Se corta perros Se hacen rechazos Se hacen monitos Se le hacen manicuros Se le pintan las uñas Se le pintan los labios Se le pintan las uñas 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 Gracias. Gracias. Gracias.